Estoy aquí, borracho y loco, loco, y mi corazón bonita, ay, siempre brillará, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, siempre, sí, hay ninguno de mi que se la va a dar, de los garantes que se van a atrasar. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy con una rota, palabras no me tocan, ya de tu boca, que pronto vas a hablar, yo quiero estar tranquila. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, la mundo voy a lidiar, un día empezó, y no va a terminar, yo me haré hasta el final. Hoy estoy aquí, borracho y loco, loco, y mi corazón bonita, y mi corazón bonita, ay, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, siempre brillará, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, siempre brillará, y yo te amaré por siempre, ¡Gracias!